Horóscopo de Géminis para hoy, 5 de julio. Hoy será un día clave para que Géminis baraje ciertos retos importantes que aportarán un impulso significativo para los planes profesionales que Géminis tiene previstos este año. Habrá grandes beneficios económicos si persigue sus objetivos con ambición. Con las vacaciones Géminis reforzará el amor que le une a su pareja. Si estás soltero, los astros crearán en tiempo divino la oportunidad para que Géminis conquiste a esa persona que le ha cautivado el corazón. La hidratación y una alimentación ligera será fundamental para la salud de los nacidos bajo este signo del Zodíaco. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.